Ya. Diferente. Bebé de un mes de edad fallece en extrañas condiciones en el Hospital del Niño. Presentaba un cuadro severo de deshidratación. Macabro hallazgo en Ramos Arispe. Encuentran a una persona sin vida al interior de una empresa abandonada, a espaldas del gimnasio municipal. Vinculan a proceso a Froilán, uno de los dos pistoleros del Bora Negro. El hombre enfrenta cargos por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Saltillo, el paraíso del engaño. Ciudadanos siguen cayendo en fraudes orquestados por financieras fantasma. Le tendremos el caso de la empresa Negocios con Futuro, que acumula al menos 20 víctimas. Libera la Secretaría de Salud registro para la vacuna contra el COVID-19 a personas entre los 30 y 39 años de edad. Son las 5 de la mañana con 31 minutos y Tele Zócalo Matutino. Arranga. 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 Telezócalo Matutino. Telezócalo Matutino. Y también nosotros estamos listos para que usted nos platique cómo ve las cosas del otro lado de la pantalla, qué está sucediendo en su colonia o en la ciudad donde vive. Mándenos un mensaje al 844-11010. También queremos saber sus opiniones sobre lo que le vamos a presentar esta mañana, toda la información. Y bueno, pues ya sabe que también estamos disponibles totalmente en vivo a través de nuestras diferentes páginas de Facebook desde ahorita hasta las 7 de la mañana que vamos a estar por acá. Información muy importante del clima, Rosalía. Y hay una noticia que tienen que conocer todos nuestros amigos del tema de las vacunas. Sí, comenzaron precisamente hablando de páginas. Comenzaron el día de ayer, ya avanzada la noche, dieron a conocer las autoridades de salud federal que comenzó el registro de personas de entre los 30 y 39 años para recibir próximamente la vacuna. Ahora, es el registro. No hay fecha todavía para cuándo van a vacunar aquí en Coahuila o en la región sureste, en los municipios que pertenecen a la región sureste o a la norte, donde también nos hacen favor de vernos. Solamente el registro. Así es. De tal manera que en estos momentos las personas que se pueden registrar y las que pueden ir preparando este folio para cuando ya les toque son a los nuestros amigos que viven allá en Piedras Negras o en cualquier parte de la región norte del estado, la región fronteriza, los mayores de 18 años justamente que vivan en un municipio fronterizo del norte del país, como es el caso de Piedras Negras. O Acuña. O Acuña también, Jiménez, Nava también. ¿Los cinco manantiales van a contar? No son los cinco manantiales. Me parece que nada más es Zaragoza, Morelos y Nava. Nava sí está incluido. Ya lo mencionaron incluso a nivel federal los nombres de los municipios. Le consulto el dato más adelante. Pero mayores de 18 años es solamente para los municipios fronterizos, las embarazadas mayores de 18 años con más de nueve semanas de gestación y también personas que cumplen 30 años o más en este año, que esa fue la que se habilitó justamente a las últimas horas de ayer, primeras horas de la mañana, para que ya si usted tiene cumplida esta edad o va a cumplir 30 años en este dos mil veintiuno, ya puede ir sacando su folio para que esté listo para cuando le toque la vacunación. Eso sí, en todos los municipios del país, los de 30 años y hasta los 39 de edad. ¿Para qué se registre usted? ¿En dónde? MiVacuna.Salud.gov.mx. ¿Cuándo lo van a vacunar? No sabemos porque todavía no dan a conocer las fechas de vacunación, pero ya se puede usted registrar para que en cuanto diga la delegación aquí en Coahuila que van a tener la campaña en Saltillo o en Ramos Arispe o en Arteaga o en Piedras o en Nava, pueda usted acudir ya con su registro impreso y pueda acceder a la vacuna contra el COVID-19. Y aparte de esta información importante, sabemos que usted todas las mañanas está esperando ver cómo va a estar el pronóstico del tiempo. Ya le adelantamos, si no ha salido de casita, pero seguramente ya sintió el calor. Sentimos que está caliente y húmedo y que así va a estar el resto del día, pero pues mejor, Janet, que nos cuente cómo va a estar el clima para el día de hoy. Buenos días, Janet. Muy buenos días, Araceli y Rosalía, muy buenos días, tengan todos nuestros televidentes. Para mí es un placer y un honor estar una mañana más informándole, como siempre, todas las condiciones del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante esta mañana? Ya lo mencionó mi compañera Araceli y Rosalía, en esta mañana se siente bastante la humedad muy alta en la ciudad capital. La precipitación está en un 75%, por lo que se espera que en las próximas horas se empiecen a presentar las lluvias aquí en la ciudad de Saltillo. Se espera que tengamos condiciones durante estas próximas horas entre 21 a 22 grados centígrados. Va a subir y va a bajar la temperatura rápidamente entre 8 y 10 de la mañana. Se empieza a recuperar entre las 12 y 2 de la tarde, como 24 a 26 grados centígrados, por lo que hay que estar muy al pendiente. El pronóstico marca que a partir de las 2 de la tarde pudieran empezar a presentarse las lluvias. Sin embargo, en esta mañana ya tenemos una probabilidad de lluvia bastante alta aquí en la ciudad de Saltillo, por lo que yo les recomiendo tomar precauciones. En camino hacia, especialmente, el Telesaltillo, pudimos percatarnos que ya en ciertas zonas hay relámpagos para que usted esté muy al pendiente y no se confíe. Además, en Piedras Negras a esta hora de la mañana, 27 grados centígrados, vientos de 13 kilómetros por hora. Y se espera que durante las próximas horas tengamos temperatura de 36 con mínima de 24. Hay probabilidad de lluvia. Ha estado cambiando, ha estado variando. Ayer pasó de un 20, hoy a un 80%. Estaremos muy al pendiente de cómo se van desarrollando las condiciones. Además, también se espera que estemos presentando en esta mañana, no solo en la ciudad capital, sino también para la Sultana del Norte, 26 grados centígrados, vientos de 5 kilómetros por hora y la máxima y la mínima. Para el día de hoy se espera que tengamos 31 con mínima de 23. El día de ayer marcaba una ligera probabilidad de lluvia en un 40%. Hoy amanecemos con un 100% de precipitación. Esto durante la tarde del día de hoy en la Sultana del Norte. Estaremos al pendiente igualmente de los cambios que se vayan presentando conforme vayan pasando las horas. A seguir el pronóstico del tiempo, continuamos con más de otro lado del estudio. A seguir el pronóstico del Norte. Aunque los médicos trataron de hacer todo para revertir su estado de salud, no lo lograron. Tras varios días hospitalizado, un pequeñito de apenas un mes de nacido falleció en la mañana de este lunes al interior del Hospital del Niño, donde fue diagnosticado con deshidratación. El pequeño, que aún no había sido registrado, comenzó con malestares en su domicilio, por lo que fueron solicitados paramédicos de la Cruz Roja, que determinaron necesario su traslado a un osocomio. Los médicos encargados del turno evaluaron al pequeñito, señalando que presentaba un severo cuadro de deshidratación, por lo que de inmediato comenzaron su tratamiento. La salud del menor no mejoraba, sino por el contrario. El sanatorio, conforme pasaban los días, se empeoraba, y pese a los múltiples exámenes realizados, no se determinó el padecimiento que lo mantenía internado. Este lunes, luego de cinco días hospitalizado, finalmente el bebé perdió la batalla contra la muerte, y fue declarado sin vida, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales. Agentes de investigación llegaron al sanatorio, donde se entrevistaron con la abuela y la madre, quienes narraron lo sucedido y no daban crédito de lo que pasaba. Los galenos tampoco pudieron dar una explicación científica que pudiera justificar el fallecimiento del menor, por lo que el cuerpo tuvo que ser trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley. Para Telezócalo, Daniel Revilla. En otros temas, durante la noche de ayer en Ramos Arispe se registró el hallazgo de una persona sin vida al interior de una fábrica abandonada, esto a espaldas del gimnasio municipal. Estos son los detalles. Una persona del sexo masculino que pretendía entrar a robar a una empresa abandonada en la zona centro de Ramos Arispe perdió la vida al ser brutalmente golpeado por un guardia de seguridad. Fue alrededor de las 18.30 horas cuando empleados de vigilancia solicitaron al 911 la presencia de unidades policíacas debido a que había ingresado una persona a robar el cableado de las instalaciones, ubicadas en la calle José María Morelos y el cruce con el boulevard Gustavo Díaz Ordaz. Al lugar se desplazaron unidades de la policía municipal y al ingresar encontraron a un hombre con severos golpes e inconsciente y para confirmar el deceso acudieron elementos del cuerpo de bomberos. Se dio a conocer que el ladrón al ser enfrentado por el empleado de vigilancia comenzó a agredirlo y como defensa del trabajador forcejeó, sin embargo terminó golpeándolo con un tubo en repetidas ocasiones en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Tras la intervención de las autoridades municipales y al confirmarse el fallecimiento, se procedió con la detención del guardia de seguridad, quien quedó a disposición del Ministerio Público para abrir la carpeta de investigación por la muerte violenta. El personal de la agencia de investigación criminal acudió para realizar los peritajes y las investigaciones en el lugar y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo hasta el servicio médico forense para la necropsia de ley. La empresa lleva más de dos años abandonada y en semanas anteriores los vigilantes se habían percatado que estaban robando el cableado de las instalaciones, por lo que se había implementado más rondines para mayor seguridad de la propiedad. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Y hablando precisamente de ladrones, uno el día de ayer se enfrentó contra policías municipales en la colonia Salvador Díaz. Fue identificado como Ricardo y murió desafortunadamente en el Hospital General a causa de un balazo que los policías le metieron en el tórax. Tras ser baleado por policías municipales que repelieron un ataque durante una persecución en la colonia Salvador, un hombre murió internado por las presuntas complicaciones sufridas a raíz del incidente donde sufrió una lesión en el tórax. Fuentes allegadas al caso señalaron que Ricardo N. falleció mientras convaleció en el Hospital General, en donde fue ingresado por complicaciones de salud que sufría desde el pasado 12 de octubre. Trascendió que el día de los hechos, la víctima se encontraba en una fiesta en la calle Hebreos, cuando una discusión entre los asistentes se salió de control y alguien tiró disparos al aire. Al darse por enterados, elementos municipales acudieron para poner orden y fue entonces cuando el infortunado se dio a la fuga junto con una mujer que lo acompañaba, comenzando la persecución donde hubo un intercambio de disparos. Fue sobre la calle Galatas donde los uniformados que repelían la agresión hicieron blanco en el tórax del perseguido, quien detuvo la marcha del carro para entregarse junto con su acompañante, sin imaginar que eso marcaría su destino. Y es que en días pasados, el hombre recaió en su estado de salud y fue internado por sus familiares en el sanatorio, donde todo se complicó al sufrir la trombosis que finalmente le quitó la vida. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala. 5 con 42, temperatura 22 grados. Y en otros temas, ¿recuerda usted el caso del Bora Negro? Bueno, pues Froylan N fue identificado ya como uno de los dos pistoleros que semanas atrás desataron el miedo aquí en Saltillo luego de que protagonizaron varios accidentes viales y también hirieron a dos personas con un arma de fuego. Él ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Froylan N, acusado de atacar a balazos a un comensal en un restaurante ubicado sobre prolongación urdiñola, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado por haberse cometido en ventaja en grado de tentativa. Bajo la causa penal 1088-2021, el acusado fue presentado ante un juez para su audiencia de vinculación, en la que el Ministerio Público presentó datos de prueba contundentes que demostraron su posible culpabilidad. La juez Lilia Verónica determinó que Froylan es el probable responsable del ataque a balazos que sufrió Francisco N el pasado 13 de junio en el estacionamiento del noreste Wings. Fue mediante pruebas químicas que se comprobó que el señalado contaba en sus manos con rastros de pólvora emitida por el arma de fuego al momento de disparar. Además, el Ministerio Público presentó las coincidencias de las balas extraídas del cuerpo de la víctima con los casquillos recolectados en la escena, las cuales se compararon con las emitidas por el arma que le fue confiscada al detenido. De esta manera, Froylan fue vinculado a proceso y se le dictaron dos meses de plazo de investigación, los cuales concluyen el próximo mes de agosto, tiempo en el que se realizará la audiencia intermedia. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Cinco con cuarenta y cuatro de la mañana, veintidós grados la temperatura. Gracias a las personas que desde muy temprano nos escriben a nuestro centro de mensajes, el WhatsApp ocho cuatro cuatro cien diez diez. Recuerda y leemos todos los comentarios que usted muy amablemente nos manda. Y algunos incluso hasta del estado de Veracruz, la parte sur de Veracruz. Sí, hay varios mensajes. Oye, por cierto, amigos de Ramos Arispe, ya llegó el agua, ya está lloviendo y fuerte. Me comentan que está la lluvia fuerte en Ramos Arispe para que tome sus precauciones. Ya sabes, salga con más tiempo a sus trabajos para que no vaya a las prisas. Luego suceden los accidentes y también prepárese con el paraguas. Ramos Arispe ya está lloviendo. Y de los mensajes, sí está ya uno de, el primero de hecho que nos llegó es de Veracruz. Nos dice, soy Rebeca, Rebeca Ivens Montejo. Los veo por YouTube diario. Soy de Minatitlán, Veracruz. Créanme, prefiero ver sus noticias que las de mi ciudad. Ojalá hubiera un programa así en Minatitlán, Veracruz. Que Dios los cuide y bendiga mucho y mucho éxito. Rebeca, muchísimas gracias. Gracias, valoramos muchísimo tus comentarios y sobre todo que cada mañana nos veas desde Minatitlán, desde Veracruz, imagínate. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Porque nos ve por la preferencia. Generalmente las noticias que pasamos aquí son locales y afectan principalmente a las personas que vivimos en esta región de Coahuila. Pero pues muchas gracias de todas maneras por acompañarnos mediante el YouTube. Bendiciones para ti, Rebeca. Gracias, Rebeca. Buen día. Una pregunta. ¿Cuándo inicia la vacuna de los de 40 a 49? Soy el señor César. Es la que falta precisamente por dar fecha aquí en Saltillo. Porque en Ramos Arispe, por ejemplo, Araceli, ya comenzaron. Bueno, de hecho fue del sábado y lunes pasado. O sea, ayer terminó la campaña ya de vacunación de 40 a 49. Están por recibir fechas. Yo creo que esta semana o bien iniciando la próxima aquí. de Saltillo para que se mantenga usted al pendiente. Otro mensaje nos dicen por acá. Buenos días. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Un favor, ¿me podrían decir dónde cambiaron el registro civil que estaba atrás de la catedral? Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos dice el señor Gregorio. El registro civil que estaba atrás de la catedral. Tenemos razón de dónde lo cambiaron. No, pero si usted, dígame qué necesita, qué documento necesita. Y generalmente ya todo está digitalizado. Si necesita un acta de nacimiento, una de matrimonio. Lo que usted necesite puede ir a un cajero del registro civil. Hay varios. Los más grandes son allá por la Nogalera. Y ahí puede usted digitar con unos pocos datos. Le dan a usted el acta que necesite. Los trámites son un poquito más accesibles y más fáciles. Y no tiene que ser las largas filas para hacer este tipo de trámites. Por acá está uno también. En un lugar acá en la ESA. Centro comercial. Está aquí cerquita. Díganos, señor Gregorio, ¿qué documento requiere? Más mensajes. Nos dicen, ¿cuándo vacunan a los de 40 a 49 de Saltillo de COVID? Ya le respondimos hace ratito. Estamos a la espera. Son el grupo que falta aquí en nuestra ciudad. Hola, buenos días. Gracias, para reportar que hay muchos aspirantes a la UADC que aún no tenemos los resultados de nuestros exámenes de admisión, los cuales se nos debieron entregar desde hace una semana. Y se justifican diciendo que la plataforma que nos lo aplicó los canceló por falta al reglamento. ¿Cómo pueden abrir segunda vuelta si hay personas que aún no tienen resultados de la primera? No entendí muy bien el mensaje. O sea, ¿la plataforma canceló? Por falta al reglamento. ¿Canceló el qué? El examen. El examen, o sea, por causa de la plataforma ellos no tienen resultado. Ya lo presentaron y tal vez lo aprobaron o no. Hace una semana se los dieron entregar y todavía no lo reciben. Vamos a tratar de contactar a alguien de la universidad para que nos diga qué es la situación que está ocurriendo ahí en la universidad con este tipo de, con los exámenes de admisión. Oye, para el señor Gregorio, para el señor Gregorio que nos preguntaba por el registro civil, le vamos a pasar el teléfono de las oficinas centrales del registro civil de Coahuila para que usted marque ya si no quiere ir a un cajero o quiere contactar algo precisamente que tenga usted en este registro que estaba atrás de Catedral. Es el 844-414-8546. 844-414-8546 el teléfono. 5 con 49, temperatura 22 grados. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Quédese que por acá ya sabe que tenemos noticias, buen café y muy buena plática. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte del personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. La fe, todo lo puede. Por favor, no pierdas el tiempo con ese santo. Cuando la vida no da respiro y todo está perdido, creer será la única salida. Solo un milagro podría cambiar las cosas. Dios sabe cómo hace sus cosas. Donde los santos y los milagros son los protagonistas. Dios sabe cómo hace sus cosas. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10.30 de la mañana. Solo por Telesaltillo. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las papas Saltillo te ofrece. Papas Boneless. Acompáñanos de queso, salsa búfalo, aderezo ranch y más aderezos ilimitados. Solo en las papas Saltillo Street Food. Miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche. Boulevard Benustiano Carranza 5.280. Al lado de Periódico Zócalo. Búscanos en Facebook como las papas Saltillo. 5.51 de la mañana. 22 grados la temperatura. Y si aquí en Saltillo se siente el calor y el bochorno, en Piedras Negras está mucho peor. Son más elevadas las temperaturas y por eso algunos ciudadanos han decidido ir pues a bañarse al río Bravo y se sorprendieron porque ahí por donde está el islote en medio del río, abajo del puente del ferrocarril, se encontraron con un hallazgo de dos cocodrilos que estaban nadando en esta zona del río Bravo. Los videograbaron y en el video que circula en redes sociales se logró captar el momento en que los dos cocodrilos estaban ahí en la orilla también descansando de la corriente del río. De igual manera un grupo de migrantes que pretendían llegar a los Estados Unidos atravesando el río Bravo que en estos momentos presenta un caudal más bajo que en varios años. Al ver a los animales salieron despavoridos de las aguas, bañistas que se encontraban también en el lugar y familias con niños menores salieron del agua, se acabaron las mini vacaciones ahí en el río Bravo debido a estos dos cocos que sembraron el terror. 5 con 53, temperatura 22 grados y continuamos con más información del norte del estado de Coahuila. Si usted que nos está viendo esta mañana es de la colonia Tierra y Esperanza y en Piedras Negras seguramente se percató de que ayer hubo movilización policíaca y ahora le voy a platicar por qué. Es que se descubrió el cuerpo de una persona que aún no ha sido identificada y también bueno estaba en avanzado estado de descomposición. Fue localizado alrededor de las 13 horas en una construcción en Obra Negra en la colonia que le menciono. El oxiso llevaba un pantalón de mezclilla y el torso desnudo. Se desconocen hasta el momento las causas de su deceso por lo que habrá que esperar los resultados de la autopsia de ley. Esta mañana le quiero recomendar a usted que compre el periódico líder en información de toda Coahuila y la región Zócalo Saltillo. El día de hoy en nuestra portada abordamos varios temas entre ellos el tema de los fraudes y algunas financieras que han estado haciendo negocio pues con la inocencia de la gente con su confianza hacia ellas. Más adelante le vamos a estar brindando información respecto a estos delitos. Y el profe Mendoza publica el día de hoy un cartón sin desperdicio donde el protagonista es el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Ahora es coordinador de los diputados del PRI ahí en el Congreso del Estado y dice que él no va a Moreira. Y el periódico líder en las notas de alto calibre. Ya sabe usted, calibre 57, entérese de la noticia de balazo a detalle solamente por acá. Tiene que preparar los seis pesitos para que más adelante vaya a buscar su periódico en sus tiendas de conveniencia con nuestros amigos voceadores. Que cada mañana salen a las calles para llevarle a usted la información. Y bueno, como cada mañana ya vea también la belleza de la chica del día que aparece en la portada. Como película de acción, como James Bontas de Cuentas, trataron de ingresar unos ladrones el día de ayer a la sucursal de Coppel en el bulevar Emilio Carranza. Intentaron hacerlo mediante el sistema de ventilación. Sin embargo, fueron sorprendidos, le salió mal la jugada y uno de ellos terminó en manos de las autoridades. Introduciéndose por un ducto de ventilación, fue como un par de sujetos cometieron un robo en una tienda departamental de la zona centro. Siendo uno de ellos asegurado por las autoridades. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21.50 horas del domingo en el negocio ubicado en el cruce de la calzada Emilio Carranza y la avenida Presidente Cárdenas. A donde irrumpieron Fernando N. de 40 años y otro hombre no identificado. Se dio a conocer que los individuos subieron al techo y a través de uno de los ductos de ventilación lograron adentrarse al establecimiento, apresurándose a tomar todo lo que pudieron. Sin embargo, al percatarse de la presencia de los intrusos, un trabajador de seguridad solicitó el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias 911. Fue así que elementos de la policía municipal se movilizaron hasta el sitio y lograron capturar a Fernando, asegurándole un teléfono celular, una maleta y cerca de mil pesos en efectivo que había sustraído de la tienda. El otro sujeto se dio a la fuga y no pudo ser localizado, por lo que se espera que los representantes legales del negocio afectado acudan a interponer una denuncia en contra del detenido, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. 5 con 56, temperatura 22 grados. Hoy vamos a iniciar con el tema de las estafas porque un saltillense denunció el robo de su vehículo precisamente a través de una estafa donde le pedían de hacer una transferencia electrónica de dinero. Vea usted cómo sucedió. Un joven saltillense encontró en venta el vehículo que hace poco más de una semana le quitaron unos presuntos estafadores, por lo que acudió a avisar a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, ésta no puede hacer nada porque el vehículo está en Nuevo León, señaló el estafado, que no sabe qué hacer para recuperar su automóvil Mazda 2016. Fue hace 10 días que el hombre recibió a un supuesto cliente en su domicilio para venderle el vehículo valuado en $180,000 pesos y tras recibir la notificación de la transferencia electrónica en la banca móvil, entregó su patrimonio. Sin embargo, tras algunas horas, el dinero que recién había recibido fue sustraído, pues los compradores cancelaron el depósito, se quedaron con el vehículo y con el dinero. La denuncia correspondiente fue interpuesta ante el Ministerio Público por fraude, pues los clientes se hicieron del cargo sin amenazar ni usar la violencia, más bien engañaron al vendedor. El automóvil fue encontrado en venta en Facebook y presuntamente está en la ciudad de Monterrey en un lote, tiene las mismas placas, por lo que le ha afectado. Quien prefiere mantenerse en el anonimato, pide a la Fiscalía General del Estado haga labor de coordinación con su homóloga en Nuevo León para recuperar su coche. La policía cibernética informó que hay al menos otros dos vehículos que fueron apropiados con este modo de estafa, mediante el cual los compradores realizan una transferencia bancaria para comprar la unidad, pero la cancelan, ya que tienen 24 horas para hacerlo. Carlos Rodríguez, en Telezócalo. 5 con 58, 22 grados la temperatura. Oiga, ya se vino el chubasco en Ramos Arispe y nos comentan por acá, Rosalio, que desde temprano. Déjame ver dónde estaba ese mensaje. Dice, buenos días, Araceli Rosalio. Saludos desde Ramos, que está lloviendo desde las 5.15, aunque ahorita ya dejó de llover aquí en donde vivo yo, nos dice el señor Luis Alberto. Muchas gracias, señor Luis Alberto. Hay varios mensajes también que comentan lo mismo. Hay otro que dice que para el oriente ya está lloviendo también aquí en Saltillo. Otro más de que ya está lloviendo en Ramos Arispe a esta hora de la mañana. Si usted vive por toda la zona oriente de nuestra ciudad, Miracierra, Loma Linda, Villas de Santiago, Valle Oriente, toda la de octubre, creo que es 4 de octubre, toda esa zona oriente de nuestra ciudad. Tenga mucha precaución quienes van a tomar también el Boulevard Fundadores. Un poco más adelante vamos a tener a Saúl Garza, ya está yéndose para allá para irse a mojar, para tenerle a usted la mejor información y en el momento de cómo se encuentra el aguacero en aquella zona de nuestra ciudad, que se comenzó a registrar hace unos minutos apenas. Sí, y como lo comentas en el oriente también, Miracierra también nos están reportando por acá y que tengan mucho cuidado. Gracias por su recomendación. Sí deben de tener mucho cuidado, sobre todo al conducir. Salgan más temprano porque hay que ir más despacio y pues esperemos que no, pero normalmente se registra uno que otro accidente y eso también retarda más la llegada hacia donde vaya. Así es que salga usted con cuidado para que no tenga que ir a las carreras. Saludos a Humberto Rodríguez, dice buenos días, excelentes noticieros, saludos desde Piedras Negras. Gracias Humberto, saludos hasta la frontera fuerte de México. Bueno, vamos a ir a un corte comercial porque ya son las 6 de la mañana en punto, pero le dejamos el WhatsApp abierto, el 844-11010. Ya sabe usted que nos gusta mucho que nos escriba y comunicarnos con usted mediante esta vía, poder tener la interacción. Ojalá haga uso de este espacio, de este contacto que le damos y nos mande pues su mensaje, su reporte, sus denuncias o algún comentario que quiera realizar. Nos vamos al corte y regresamos. Con Easy Unlimited tienes todo lo que necesitas, llamadas ilimitadas, internet confiable de alta velocidad y además Easy TV Smart con todo lo que te gusta ver, como Blin TV y todo Netflix con sus series, películas y producciones originales. ¿Te parece poco? También controlas la tele con tu voz. Con Easy tienes todo en un solo lugar. Por esto y mucho más, ¡qué orgullo ser de aquí! Todos por Saltillo. No te puedes perder, ser humano. Todos los sábados a la una de mediodía aquí por tu canal diferente Telesaltillo, canal 10.1 de Televisión Abierta. Ser humano es un programa de concientización humana donde tocamos temas de interés social y de reflexión. Recuerda, sábado a la una de mediodía por Telesaltillo, tu canal diferente. ¡Gracias! La historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo. Nosotros se las contamos. La Plaza Alameda comenzó su construcción en el año de 1836, pero esta solo comprendía la mitad del tamaño actual. No fue sino hasta 1881 que se terminó de construir por completo, dividiéndose en Alameda Vieja, conocida como Parque Zaragoza, y Alameda Nueva como Porfirio Díaz. Telesaltillo. La tele diferente. En la notaría 102 del licenciado Fernando Martínez Garza, tramitamos la cancelación de tu hipoteca Infonavit. Los requisitos son copia de escrituras, credencial de elector del titular y carta de instrucción de cancelación de hipoteca. 50% de descuento para las mujeres que han perdido a su pareja. Haz tu cita al 844-415-2630 y 844-415-2662 o envía WhatsApp al 844-277-7982. Síguenos en Facebook, Notaría 102. Y ya estamos de regreso aquí en Telezócalo Matutino. Y como ya le mencionaban al inicio del noticiario, bueno, pues ya se están presentando las lluvias en la ciudad de Saltillo. Le mencionaba que extremara precauciones porque en cualquier momento se podrían presentar las lluvias aquí en la ciudad capital. En este día se espera que tengamos un 70% de probabilidad de lluvia. 28 va a ser la máxima mínima de 18 con ráfagas de viento bastante fuerte. Pero usted se preguntará por qué está sucediendo todo esto. Bueno, todo eso es generado por un canal de baja presión. Y además un frente frío número 59 fuera de temporada y que hay que estar muy al pendiente de las afectaciones que va a traer todavía para el día de hoy y posiblemente el día de mañana. Podemos ver a continuación en la imagen cómo desde temprana ahora pues se ve una gran nubosidad y una gran intensidad de lluvia en la parte del estado de Coahuila. Como podemos ver, está cubriendo gran parte del territorio y pues obviamente va a generar lluvias en la mayor parte de él. Hay que estar muy al pendiente y siempre se lo he dicho, desde el color azul al color rojo es la intensidad que va a tener. El azul es lo menor y lo rojo es lo más intenso. Entonces podemos ver que el estado de Coahuila está cubierto con ese color rojo y vamos a hacer un pequeño acercamiento a Ramos, Aris, Pertiaga y Saltillo. A continuación lo vamos a ver cómo se ve que gradualmente va ingresando desde la parte norte esta tormenta o estas lluvias que van a estar presentándose durante el día de hoy. Hoy comienza siendo con un azul bastante intenso, después verde y llegamos hasta el rojo con bastante intensidad para Ramos, Aris, Saltillo y Arteaga. Es por eso que se presentaron primero lluvias en Ramos, Aris, Pertiaga y está ingresando por la parte norte, ingresó primero por Ramos y así va a continuar durante el día. Esperemos las afectaciones no sean tan graves, sabemos de que en la ciudad de Saltillo comienza a llover y comienza a ver los accidentes. Por lo que yo le hago la tenda invitación a que salga temprano de casa y tome sus precauciones al conducir. Por otro lado también le quiero mostrar la proyección. ¿Cómo se van a encontrar estos cuatro días? Bueno, se espera que el día de mañana, miércoles, todavía pues tengamos condiciones de cielo mayormente nublado, aunque va a empezar a despejarse por la tarde noche, ya que pues ingresa esta presión y va a estar generando pues obviamente rafadas de viento fuerte y un poco menos de inestabilidad. Todo esto se va a contrarrestar, el frente frío número 59 va a dejar de afectar durante el día miércoles ya al territorio nacional, va a empezar a salidas a la parte sur de Estados Unidos, el día jueves espera que continúen las altas temperaturas, se comienzan a despejar los cielos, igualmente para el día viernes, espera que ya se empiecen a despejar los cielos, las rafadas de viento van a continuar para que usted tome precauciones. Lo podemos pues obviamente notar en esta mañana, ya está la lluvia bastante intensa, tome sus precauciones, espera que el día de mañana todavía tengamos, como ya se lo mencionaba, probabilidad de lluvia, pero que gradualmente durante la tarde va a ir incrementando las temperaturas y descendiendo la precipitación. 50% la probabilidad de lluvia, 27 la máxima, mínima de 18. Jueves y viernes 29 a 30 con mínima de 17, probabilidad de lluvia en un 20% y sábado y domingo entre 30 a 28. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, continuamos en otro lado del estudio. Oye, pues ya me espantó Janet con todo el... Oye, Janet y el trueno que acabamos de escuchar. Mire, generalmente aquí donde estamos pues está acondicionado para que no se escuche ni de aquí para afuera, ni de afuera para adentro ningún tipo de ruido para poder brindarles todo un servicio más profesional, pero ahorita el trueno que acaba de caer o fue muy cerca o fue muy fuerte porque lo alcanzamos a escuchar. Oye, Janet, yo tengo una pregunta porque vi que mencionabas ahorita lo de la llegada de la lluvia por el norte, ya nos lo reportaron, la lluvia sobre todo en Ramos Arispe, pero se van a prolongar porque ya se cuenta que la nube le gustó justo Coahuila, nada más se vino a poner en Coahuila. ¿Se va a prolongar para la tarde, para el mediodía o va a estar intermitente? ¿Cuál es el pronóstico con respecto a esto para que la gente sepa? El pronóstico del tiempo del día de hoy marcaba un 70% de probabilidad de lluvia. Yo creo que conforme vayan incrementando las horas o pasando las horas, se va a ir incrementando este porcentaje. Hay que estar consciente de que este, pues obviamente estas lluvias son generadas, ya lo mencionaba, por el frente frío número 59, fuera de temporada, y que se está combinando con un canal de baja presión que no ha dejado de estar afectando desde la parte norte, específicamente entre los límites de Chihuahua y Coahuila, y que está descendiendo hacia la parte centro, y que durante todas estas semanas, yo se lo he venido mencionando, ha persistido, se ha mantenido, no había generado afectaciones tan graves porque teníamos esta alta presión que contrarrestaba todas las afectaciones que pudiera generar este canal de baja presión, pero al ingresar un nuevo frente frío con todas las afectaciones que trae, rafas de viento fuerte, descenso en las temperaturas, precipitación, humedad y demás, está generando y está reforzando las condiciones que ya venía dejando consigo este canal de baja presión. Además, pues ya podemos escuchar, como tú lo dices, en la ciudad de Saltillo, las diferentes, pues obviamente truenos que se han escuchado desde temprana hora, desde que veníamos hacia el canal, yo en punto de las 4 de la mañana ya los escuchaba, ya se dejaban ver en la ciudad de Saltillo esos flashazos, que bueno, ahorita ya son más intensos, la lluvia va a estar mucho más fuerte conforme pasen las horas. Oye, Janet, se escucha pero fuerte la lluvia, además de los truenos, ¿qué le recomiendas a nuestros amigos televidentes? ¿Qué hacen en esta situación que se pronostica que va a estar lloviendo y fuerte? Lo mencionaba ahorita, Araceli, hay que tomar precauciones, hay que salir con bastante tiempo de casa, hay que tomar su distancia, recorremos, la ciudad de Saltillo se destaca por eso, porque al momento de caer unas cuantas gotas comienza el caos. Ahora imagínate con esta lluvia tan intensa que estamos escuchando y estamos presenciando en esta mañana, pues bueno, hay que tomar mucha más precaución, bajar a la velocidad, tomar su distancia y obviamente salir con tiempo, no ir con prisa porque ahorita las condiciones no están para poder correr en las ciudades de Saltillo. Póngalas intermitentes también, por favor, revise este limpia parabrisas, revíselo, revise sus llantas, tenga mucho cuidado si va a salir el aguacero, al menos aquí al norte de la ciudad, se escucha, se escucha fuertísimo. Oye Rosalio, los peatones, nuestros amigos que tengan que salir a tomar el transporte público, que tengan que caminar, lleven su paraguas, lleven zapatos, que se puedan mojar porque se van a mojar indiscutiblemente, ropa que se puedan poner para este tipo de situaciones. Aquí en Saltillo sabemos que estamos preparados para esto, porque las lluvias son frecuentes. Muchísimas gracias, Janer, por tu reporte, vamos a seguir al pendiente porque hoy es un tema muy, muy importante el clima. Así es, y nada más por último, extremar precauciones, Araceli. Tú sabes que la ciudad de Saltillo, a pesar de que tiene la infraestructura lista y preparada, la gente normalmente al tirar la basura se va acumulando y entonces eso tapa las voladeras. También tomar mucha precaución con la acumulación de agua por cualquier cuestión que se pudiera presentar. No hablaremos de desgracias hasta que no sucedan, pero hay que prevenir antes de llegar hasta ese momento. Gracias, Janer, nos vamos a estar contigo comunicando y vamos a estar interactuando en lo que nos quede del programa porque sin duda el clima es el tema en este momento. Gracias. A la orden. Oye, yo también tengo otra recomendación, sobre todo para mis amigas. Ni se peinen hoy, mire yo, muy planchada y ahorita ya está todo. No pierdan el tiempo en eso, mejor adelantenle a salir más temprano. A buscar el paraguas, la canoa. Oye, ayer iba a comprar yo un paraguas de Mickey Mouse que vi en una tienda de por acá y lo dejé. Ahorita voy a salir toda remojada. Siguen los mensajes de lluvia. Sí, gracias a todos los que nos escriben. Miren, nos comunican desde la Colonia Loma Linda, la señora Ana Samaniego, ya está lloviendo y fuerte. También en Arteaga nos dicen ya empezó a llover. En la Satélite Norte, Araceli, la Colonia Satélite Norte también ya está lloviendo. ¿De dónde nos está viendo usted? ¿De qué colonia? Coméntenos qué tan intenso, fuerte está. Si tiene chance de su ventana, pues de grabar por ahí tantito de la lluvia, se va bonito. Pánsenos el video. Aquí lo pasamos con mucho gusto el video. Sí, hay un mensaje que dice, muy buenos días, Araceli Rosalio y a todos en el staff. Si llueve en serio, que salgo a festejar, dice, pues de verdad ya hacía falta. Saludos especiales para Araceli, soy su fan número uno, Alex. Alex, yo soy fan número uno de que tú veas Telesaltillo cada mañana y Telesócalo matutino. Oye, sí, es muy necesaria la lluvia, qué bueno. Sí, qué bueno, porque ya había mucha sequía. Solamente hay que tomar las precauciones, sí. Sí, nos escribe nuestra compañera y amiga Tere Quirós, que también al sur de Saltillo ya empezó a llover y muy fuerte. O sea que si ya está lloviendo al norte, si ya está lloviendo en Mirasierra y en la satélite norte y al sur, ya está lloviendo en toda la zona urbana de nuestra ciudad. Tome usted sus precauciones, por favor. No queremos que vaya a salir en la policía. Al menos ya tenemos reporte, como lo mencionas, todo Saltillo, de Arteaga, Ramos Arispe. Entonces, región sureste, tengan cuidado el día de hoy. No sé si se escuche lo que escuchamos nosotros a través de su televisor, pero está fuerte la lluvia el día de hoy. 6 con 13 de la mañana, 22 grados, la temperatura 8, 4, 4, 100, 10, 10. Desde dónde nos está viendo, en qué colonia ya está lloviendo y qué tan fuerte. Vamos a estar esperando sus mensajes. Vamos a un corte y regresamos. En 2021, sigue cuidándote. Hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue respetando las medidas que ya conoces. Sobre todo, la más importante, usa bien el cubrebocas, de forma que tape nariz y la boca. Lávate las manos antes y después de ponértelo. Recuerda que aunque escuches sobre la vacuna, aún no debes bajar la guardia. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte, Coahuila es. Obten acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. En Energy, cuidamos tu salud y tu economía, ofreciéndote excelentes instalaciones desinfectadas y seguras, con precios accesibles y entrenadores durante todo el día. 500 pesos mujeres, 600 pesos hombres y solo 100 pesos de inscripción. Pregunta por nuestras diferentes promociones para estudiantes y si vas acompañado de alguien más, cada uno paga solo 400 pesos de mensualidad. Llámanos por parte de Telesaltillo y obtén un descuento especial. Te esperamos en Juan Antonio de la Fuente 528. Teléfono 844-688-6343. Energy. En el gobierno municipal de Ramos Arispe, estamos chambeando para ti. Rehabilitamos 41 plazas públicas con juegos nuevos, pasto sintético e iluminación con tecnología LED. Además, por primera vez en la historia, construimos 10 conjuntos deportivos y recreativos en las comunidades rurales. Familias contentas en el campo y la ciudad. Ramos es más. En Coahuila, cuida tu chamba. En esta nueva realidad, debemos seguir cuidándonos. Si acuerdas a tu lugar de trabajo, mantén la sana distancia. Quédate a dos metros de distancia de tus compañeros. Toma precauciones en áreas comunes como el comedor o las entradas y salidas. Cuídate y cuida tu chamba. Y a tu familia también. Fuerte. Coahuila es. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. No te puedes perder, ser humano, todos los sábados a la una de mediodía aquí por tu canal diferente Telesaltillo. Canal 10.1 de Televisión Abierta. Ser humano es un programa de concientización humana donde tocamos temas de interés social y de reflexión. Recuerda, sábado a la una de mediodía por Telesaltillo, tu canal diferente. Fantasmas, leyendas, investigación, relatos difíciles de creer, lo sobrenatural, lo extraño, lo verás en Inframundo Saltillo. Lunes a sábado de 11 a 12 de la noche y los domingos, resumen semanal de 11 a 12 de la noche. Que no te dé miedo, acompáñanos a abrir esta puerta al Inframundo, solo aquí, en Telesaltillo, la tele diferente. Desde muy temprano, la gente quiere saber lo que pasa en su comunidad de una forma diferente. Con la verdad y el bien común como ideas rectoras del periodismo. Con un respeto por los derechos de la audiencia a estar informada. Despega con Chuchuy, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Telesaltillo, la tele diferente. La alegría está el mediodía entre dos. Con frescura llevamos a ustedes los temas que nos orientan y divierten. Un programa hecho para usted. Entre dos. De lunes a viernes a las 2 de 30 del mediodía, tenemos una cita. Y los sábados más tempranito, nos vemos a las 11 de la mañana. En Telesaltillo, la tele diferente. Telesaltillo, la tele diferente. Hola, soy Maricosa César y me apasiona el tema del desarrollo humano. Estaré aquí en Telesaltillo para crecer y transformar nuestra vida juntos. Todos tenemos algo que mirar, algo que sanar, algo que transformar. Te espero aquí para sembrar juntos semillas de conciencia en nuestra vida. Soy Maricosa César. Cambiemos juntos la forma de ver la vida. Aquí se narra la historia de un hombre que pierde todo lo que tenía estable en su vida y empieza a lograr metas donde menos lo imaginó. Una apuesta que tiene bastante humor. El amo de casa. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo aquí, en Telesaltillo. La tele diferente. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. 6 con 20 de la mañana, 22 grados la temperatura y continúa el aguacero en la mayor parte, si no es que toda la zona urbana de Saltillo, pero no solamente aquí. También nuestra vecina ciudad de Monterrey está presentando lluvias esta mañana de martes. Para que tenga mucho cuidado, si usted va a transitar por la autopista o la carretera libre hacia aquella ciudad por cualquier motivo de trabajo o de viaje, tome sus precauciones. Tenemos algunas imágenes de cómo está esta mañana la ciudad de Monterrey. Monterrey, estas imágenes fueron tomadas desde el Hotel Fiesta Americana Monterrey, ahí en el pabellón M, y pues como usted ve, está lloviendo, hay tráfico. Ahí están los relámpagos, por si quedaba alguna duda. Así que tome sus precauciones, por favor. También si nos están viendo desde algún otro municipio de aquí del estado de Coahuila y está lloviendo, que nos manden su mensaje y que nos digan dónde en otro municipio que esté lloviendo. Continuamos con más información y con otros temas. Oiga, ponga usted mucha atención porque las estafas aquí en Coahuila, y sobre todo aquí en Saltillo, continúan, Rosalío. Hay más compañías que ofrecen cosas magníficas, que suenan hasta, que dices tú, increíbles, y mucha gente cae, pero la cosa aquí es que te piden dinero, te piden anticipo para poder darte los préstamos, para poder darte lo que te están ofreciendo. ¿Entregas el dinero? Y ya te dan el préstamo, según ellos, pero nunca los vuelves a ver. Y como estas, hay al menos seis financieras que están trabajando de esa manera, según las autoridades. La ciudad de Saltillo se ha convertido en un paraíso para los estafadores, quienes encuentran un excelente mercado para embaucar clientes, ofreciéndoles préstamos. Luego les piden depositar por varios conceptos miles de pesos, antes de recibir el monto del crédito y al final terminan despojándolos de su dinero. En total se han identificado al menos seis financieras fraudulentas que se ubican en zonas de alta plusvalía para no levantar sospechas, tales como Consulting Legal en la Torre Saltillo, consultores crediticios en el Distrito 5, Business Center en el Boulevard Valdez Sánchez y Viva en la Colonia República. En la última semana, así le pasó a más de una veintena de clientes de la financiera Negocios con Futuro, que tiene sus oficinas en el piso 7 de la Plaza Santa Isabel, en donde ya habían sido denunciados al cometer decenas de fraudes bajo el nombre de asesoría financiera en los primeros meses del año. Pero ahora solamente cambiaron de piso y de nombre, pero su modus operandi es el mismo. Narraron a este medio tres de sus víctimas, quienes depositaron hasta nueve mil pesos. Yo le comento que yo sí fui a la conducir, me dicen que este documento, que este contrato no es legal, que tengo que hablar a la Profeco, no he podido comunicarme a la Profeco, siempre estoy ocupado, que porque la Profeco, si no es de ahí de ellos esa financiera, me van a mandar al Ministerio Público. La empresa que se ostenta como prestadora de servicios se aprovecha de la necesidad de las personas quienes piden el crédito para pagar deudas o poner un negocio como la señora María Luisa, quien iba a surtir material para vender tortillas de harina. Yo hago tortillas de harina, vendo tortillas ahí en mi casa, y los quería para comprar material y pagar unas deudas que hay también. Y pues yo me di cuenta porque el señor llegó y yo lo sentí como que enojado, y ya cuando él vio que yo casi iba a pagar ya, se sale la señorita y en un papel me dice que es una farsa, que no paga. Gerardo Maximiliano tiene más de un mes tratando de que le respondan y le depositen los 30 mil pesos acordados de préstamo, pero cada vez le piden una nueva cantidad por un concepto extra y ya ha dado 9 mil pesos. Y a la hora de cancelar el contrato, ellos le aseguran que ya no depende de negocios con futuro, pues el trámite ya lo lleva una empresa de Chihuahua, la cual se comprobó que no existe. Te hacen firmar una cancelación donde ellos ya prácticamente se lavan las manos, que ya no van a responder, que tú vas a responder a la financiera firme o asesoría o G30, según ellos es la razón social, porque ya estoy superpustado, ya no puedo dar un peso más, ya necesito yo el préstamo urgentemente. Me dijeron no. Media hora después me marca la señorita de área de liberaciones, que ya intento hacer la transferencia, pero le rebota porque no he pagado el IVA de la transacción. En el último año se han documentado más de una centena de fraudes por estas financieras y aunque más de una veintena de víctimas interpusieron una denuncia penal, en muchos casos no procedió, pues se carecía del nombre real de la empresa y de los estafadores. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Carlos Rodríguez. Mira, si son peras o son manzanas, nada más quiero hacerles una recomendación. Siempre vean qué van a firmar y si suena así como muy magnífico para ser verdad, dúdele usted, investigue, vea quiénes son, cuánto tiempo llevan establecidos, otras personas que hayan solicitado créditos con las empresas y sobre todo, lea muy bien lo que va a firmar, porque si no, de esa forma muchas empresas ahí con eso se amparan y ya no van a tener ninguna responsabilidad. Y googleelos, a ver si sus nombres ya aparecen como estafadores en otras partes del país o bien los medios nos hemos registrado que han estafado a otras personas aquí en la ciudad. Seis con veintiséis de la mañana, le agradecemos mucho a quienes nos han mandado los videos y fotografías de la lluvia aquí en Saltillo. Nos mandaron un par de videos, Araceli, muy buenos, uno en Ramos Arispe y otro al oriente de la ciudad que les vamos a compartir. Y hay otro más ya también desde Real del Sol, nos dice Erika Garza, pero vamos a ver los videos que ustedes muy amablemente esta mañana nos están compartiendo. A ver, el primero que tenemos es, este me parece, el de Ramos Arispe. Mira, desde la ventana, muchas gracias en verdad por estas atenciones que nos hacen, gracias por enviarnos estos videos. Ahí está parte de Ramos Arispe, tomado desde la ventana, así está lloviendo, los relámpagos es lo que a mí me sorprende, Araceli, no bajan. No bajan. Gracias, gracias por ser parte de Telezócalo Matutín y compartirnos este video. Hay otro más, este es desde el oriente de la ciudad, nos están compartiendo también. Esta es la lluvia, así se está viviendo al oriente de la ciudad, o al menos en el momento donde lo grabó esta persona que amablemente, no nos comenta su nombre, pero que nos mandó de la lluvia esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Hay otro video por ahí, no sé si ya lo tengamos listo, porque acaba de llegar hace unos minutitos, de Erika Garza, que nos dice desde Real del Sol, este es precisamente cómo se está viviendo la tormenta esta mañana, mira, se ve también el viento, ahí cómo se están moviendo las hojas de los árboles. Muchísimas gracias por comentarnos, nos dicen buen día, Araceli, saludos desde Ciudad Mirasierra, está fuerte la tormenta eléctrica. Así es, eso es también lo que, pues lo que percibimos aquí, estando al interior del estudio, nada más con escuchar, se ve que está fuerte, tome sus precauciones, no está de más recordárselo. Bueno, 6.28 de la mañana, continuamos a la espera de sus videos, de sus mensajes al 844-11010, ahí se puede comunicar con Araceli, conmigo aquí en Telezócalo Matutilo. Nos vamos a ir a un corte comercial, regresamos, todavía tenemos muchos mensajes acumulados. Hay varios mensajes, nos están solicitando información, también con mucho gusto, ahorita se las vamos a dar a conocer después de la pausa comercial. Quédese con nosotros, prepárese un cafecito, está el clima muy a gusto para estar viendo Telezócalo Matutilo. La vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades. Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso. Para la fachada de mi negocio, elegí la pintura más barata. Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia. Hasta de impunidad. Con Easy Unlímite te damos lo mejor. ¿No sabes por qué? ¿Quién te da llamadas ilimitadas e internet confiable de alta velocidad? Easy. ¿Quién te da Blim TV y Netflix con todas sus series, películas y estrenos? Easy. ¿Quién te da Easy TV Smart para descargar juegos, aplicaciones y control de voz? Easy. Con Easy tienes todo en un solo lugar. La historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo. Nosotros se las contamos. ¿Asististe a esta escuela? Durante la intervención estadounidense, el terreno que ocupa hoy en día la Escuela Coahuila sirvió como cementerio para los soldados estadounidenses que fallecieron en la Batalla de la Angostura. Pues al no profesar esto en la religión católica, no podían hacer uso del camposanto. Telesaltillo, la tele diferente. ¿Te gustaría probar algo diferente y exquisito? Disfruta el exquisito sabor de las originales papas Saltillo en nuestra nueva sucursal al Super Valle de las Flores. Podrás disfrutar de nuestros ya conocidos conos con crujientes papas con queso. Ponles y aderezos ilimitados. No te quedes sin probarlos. Síguenos en Facebook como Las Papas Saltillo. ¿Qué tal amigos, amigas, hermanos, todos? Vamos a la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14 que dice. La fe cristiana no se trata solamente de una espiritualidad vacía, de una espiritualidad etérea. Es tan concreta como el Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así como ellos se han manifestado a lo largo de la historia de salvación, la certeza de que ellos están con nosotros viene a darle calidad y cualidad auténtica a la fe cristiana. De tal manera que esta fe es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios vivo y verdadero, tres divinas personas. Que la comunión de amor entre ellos se traduce en comunión de amor hacia nosotros. 844-11010 844-11010 844-11010 Ese es de los mensajes de TeleSaltillo Espero que pronto lo pueda memorizar TeleSaltillo, la tele diferente La historia, la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo. Nosotros se las contamos. ¿Has asistido a realizar compras al Mercado Juárez? Su construcción inició a finales del siglo XIX, pero ¿sabías que has sido víctima de dos incendios? Uno ha ocurrido en 1925 y otro en 1952. No obstante, la edificación se ha vuelto a reconstruir y hoy en día sigue siendo símbolo de nuestra ciudad. TeleSaltillo, la tele diferente 6.34 de la mañana, 22 grados la temperatura. Gracias por continuar con nosotros la mañana de este martes. Dispóngase usted a disfrutar del segmento más esperado por todos los fanáticos de los deportes porque ya está por acá del otro lado del estudio listo con el mejor resumen informativo nuestro amigo y compañero Gerardo Arancibia. Muy buenos días, Gerard. ¿Qué hay importante el día de hoy? Nada. Muchísimas gracias, amigos aficionados. Son ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles porque los haraperos de Saltillo el día de hoy viajan a la frontera para enfrentar a los tecolotes de los dos Laredos. Los haraperos de Saltillo que terminaron una semana casi perfecta de cinco victorias y una derrota en casa ahora tratarán de mejorar su marca en condición de visitante ya que la Nave Verde tiene récord de cinco victorias por siete descalabros cuando juega fuera del Parque Francisco I. La Nave Verde se mantiene en la cuarta posición de la zona norte a tres juegos y medio del liderato que le corresponde a los mariachis de Guadalajara en tanto que los tecolotes de los dos Laredos son sextos del standing norteño así que una buena oportunidad para el Zarape de remontar posiciones. Recordemos que martes, miércoles y jueves estarán allá en dos Laredos los partidos van a ser allá en Nuevo Laredo Tamaulipas y en Laredo Texas y posteriormente el fin de semana estarán enfrentando a los aceleros de Monclova en el horno más grande de México. Para hoy el pitcher abridor anunciado es Luis Santos quien va en busca de su tercera victoria de la campaña en lo que será su sexta apertura del año. Bien, amigos aficionados, fue presentado el nuevo equipo de los Rayados de Monterrey para la Liga de Expansión MX. Se hace llamar Rayados Expansión y contará, o todo parece indicar, que contará con dos saltillenses. José Martínez Huerta y Ángel Zapata Praga serán parte de este equipo que va a ser dirigido por nada más y nada menos que Aldo Denigri será el técnico quien tendrá como auxiliar a Tito Becerra quien fuera el técnico de las Rayadas de Monterrey. Se descarta a Jaciel Martínez Huerta, el otro saltillense que forma parte de los Rayados de Monterrey ya que él va a ser registrado con el primer equipo para la apertura 2021 de la Liga MX el primer equipo que dirige el Vasco Aguirre con la incorporación de Josué Martínez y Ángel Zapata tendremos a cinco saltillenses en la Liga de Expansión MX ellos dos más Horacio Torres con Mineros de Zacatecas Brian Coronado con los Potros de Hierro del Atlante y Edson Martínez con la Jaiva Brava del Tampico Madero. Vámonos de Copas e iniciamos con la Copa América el certamen más añejo del fútbol mundial en donde Argentina consiguió una victoria importante luego de derrotar 1 por 0 a su similar de Paraguay para así asegurar su clasificación a los cuartos de final Alejandro Gómez al minuto 10 en una gran combinación entre Lionel Messi, Ángel Di María y Alejandro Gómez terminó marcando el único tanto del partido el otro resultado que se arrojó en esta jornada de lunes en la Copa América Uruguay empató a uno con su similar de Chile ahí está el resultado de este partido fue autogol de, más bien fue tanto de Luis Suárez al minuto 51, al minuto 21, perdón mientras que Edu Vargas al 26 marcó el gol del empate muchos hablaban que era autogol de Arturo Vidal lo terminaban dando al delantero uruguayo Luis Suárez cómo está el grupo A luego de esta jornada Argentina es líder con 7 puntos le sigue Chile, Paraguay tiene 3 Uruguay una sola unidad Bolivia no suma puntos bien y pasamos de la Copa América a la Euro 2020 y es que Bélgica sigue generando resultados muy importantes y ya aseguró su clasificación a los octavos de final luego de derrotar dos goles por cero a su similar de Finlandia Hradecki al 74 en gol en propia puerta y Romelu Lukaku al minuto 81 se encargaron de marcar los tantos de la victoria belga con lo que acceden a la siguiente ronda del torneo de la Euro 2020 otros resultados Dinamarca, Dinamarca ya está en la siguiente ronda derrotó cuatro goles por uno a su similar de Rusia en tanto que Austria también derrotó uno por cero a Ucrania son algunos de los resultados que se arrojaron el día de ayer aquí ya los podemos ver completos Austria uno por cero sobre Ucrania Holanda derrotó tres goles por cero a Macedonia del Norte Bélgica dos por cero a Finlandia Dinamarca cuatro por uno a Rusia hoy tendremos únicamente dos partidos Croacia contra Escocia y República Checa contra su similar de Inglaterra Bien y finalizamos ahora sí la información deportiva con Julio Urias el mexicano quien registró su tercera derrota en esta temporada 2021 de las Grandes Ligas esto en el duelo en donde los padres de San Diego derrotaron seis caras por dos a los Dodgers de Los Ángeles se le niega la décima victoria al mexicano Julio Urias quien tuvo una complicadísima labor sobre todo en la primera entrada le permitió cuatro carreras que terminaron marcando la diferencia en este partido Julio Urias lanzó por espacio de cuatro entradas le permitió seis hits para seis carreras limpias regaló cuatro pasaportes y ponchó a cinco enemigos su récord es de nueve victorias y tres derrotas en esta temporada hasta aquí los deportes regresamos al centro del estudio que tenemos un enlace muy especial muchísimas gracias que tengan un excelente día Gracias Gerasis de la mañana con 41 minutos temperatura 22 grados hoy sigue lloviendo y independientemente de las condiciones del clima mira Saúl Garza arriesgando su vida Saúl y Kevin ya se fueron hasta la colonia Mirasierra para ver cómo está la situación en estos momentos y para que usted esté bien enterado y bien informado muy buenos días Saúl ¿cómo están? ¿qué tal compañeros? Rosalio Araceli qué gusto saludarlos bueno pues arriesgando el físico con tal de llevarle las imágenes como bien lo comentas Araceli y es que nos encontramos al oriente de nuestra ciudad justamente a la entrada de la colonia Mirasierra donde las ráfagas de viento y la fuerte lluvia se está haciendo presente y como ustedes pueden ver en las imágenes pues prácticamente está corriendo demasiada agua por lo que es el bulevar principal y debajo del puente lo que está provocando que los vehículos algunos de ellos altas velocidades pues de repente se topan el agua los prenda y está ocasionando que se vaya un poco más lento lo que es la circulación se están presentando también como ya lo adelantábamos fuertes ráfagas de viento también una tormenta eléctrica muy constante es muy constante como ustedes pueden ver en las imágenes también pues como están cayendo prácticamente los rayos nos hemos percatado incluso de que por parte de la policía preventiva municipal ya se está llevando a cabo un operativo carrusel en lo que son los puentes de todo bulevar fundadores con la intención pues obviamente de evitar algún tipo de accidente la recomendación para toda la gente es circule con muchísima precaución maneje con cuidado salga con tiempo de sus hogares porque vean ustedes nada más ya lo que es la altura del agua ha tapado lo que es el camellón lo que es la banqueta vaya ya está llegando al ras de la banqueta y la lluvia continúa entonces tenga muchísimo cuidado salga con tiempo y evite algún tipo de accidente compañeros bueno pues ahí están las imágenes Saúl siempre allá afuera de la colonia ciudad mirasierra se hacen este tipo de encharcamientos por el paso del agua debido a que bueno baja de la sierra que está ahí por esta colonia y tenga usted muchísimas precauciones si va a manejar por esa zona de la ciudad ten mucho cuidado Saúl no cargaste ni paraguas o si no traemos ni paraguas pensamos que era nada más un chipichipi pero ya vimos que no se está dejando caer el agua e incluso vemos como patinan los vehículos compañeros entonces la recomendación pues es esa tengan muchísimo muchísimo cuidado cuando salgan de sus hogares bueno muchas gracias Saúl nos enlazamos si hay tiempo más al ratito seguimos al pendiente que tengan excelente día igual oye te cargó con Kevin como dices tú se fue mira así lo que es la juventud como si nada oye más mensajes gracias a todos ustedes por seguir comunicándose al 844-11010 vamos a darle atención a todos los que alcancen a entrar antes de las 7 de la mañana nos dicen por acá hola bonita mañana lluviosa hace tiempo que se extrañaba esos eventos que se extrañaba estos eventos naturales muy certeros los pronósticos de su noticiero muchas gracias gracias a ustedes y si Janet siempre está al pendiente de toda la información para llevarles a ustedes la información más oportuna sobre el clima nos mandan un video desde la colonia misión cerritos Cintia López nuestra televidente le agradecemos mucho gracias porque allá también la calle parece arroyo ya hay mucha agua debido a la gran cantidad que ha caído y en muy poquito tiempo que comenzó a llover aquí en la zona urbana de nuestra ciudad gracias Cintia a ver si lo tenemos listo un momentito más mientras les voy a dar lectura dice aquí está el video de Cintia vamos a ver el video de Cintia de la colonia misión cerritos así está en estos momentos el clima y también nos llega otro mensaje dicen buenos días saludos desde la colonia universidad pueblo ya está lloviendo acá y en los arroyos hay mucha basura tanto el que está en colonia San Vicente como el que está en la colonia Jaramillo la gente es muy sucia eso es lo que nos hablaba Yaneta hace rato que hay que prevenir por eso mismo siempre se hace la recomendación y por muchas otras razones de tener limpios este tipo de lugares y todos la ciudad en general para que no se ocasionen estos problemas entre otras cosas hola muy buenos días estaba muy a gusto dormido y me desperté por el fuerte sonido de la lluvia ahorita ya se calmó estaba súper fuerte nos comenta otra persona apenas con café y un pan del socavón un pan de pulque aquí un pan de pulque con cafecito y un champurrado te acuerdas o que un atolito algo así algo así rico como el que nos regaló saludos a Lulú gracias por todavía me acuerdo que estaba muy rico dice buenos días para reportar unas lámparas ya tienen dos semanas sin funcionar en Misión Cerritos último sector hacemos el llamado urgente está demasiado oscuro y hay muchísima inseguridad en este sector pásenos también la dirección para poder canalizarlo si ya tiene algún número si ya lo reportó a servicios primarios para darle seguimiento si no también hay que hacer este llamado a nuestros amigos de servicios primarios nos dicen por acá en fraccionamiento analco de Romos Arispe ya está más calmado pero parecía que se caía el cielo nos dice Mari González gracias Mari gracias así estaba hay varios mensajes más rosalidos sobre el tema de las estafas ya ves de lo que presentamos acá están advirtiendo de otras estafas que también aquí en la ciudad para abonar más a este tema por eso le insistimos tenga mucho cuidado no son las únicas las compañías que le hemos mencionado nos dicen por acá que en el mercado de la Bellavista algunas personas piden feriar cheques y en realidad les roban el dinero según es una cantidad grande y no se los ferian en el banco entonces te dicen deme lo que tenga yo voy a salir de la ciudad y usted cambia el cheque y nada ni es nada solo papeles falsos ah caray ah caray ahí está una otra más nos dicen donde estaba por acá respecto al tema de los fraudes en las financieras hay un en Soriana Sur que hace lo mismo a mis papás también les pidieron dinero y nunca les resolvieron nada fueron 20 mil y pues los perdieron mi mamá acudía casi todos los días y nunca le regresaron nada se los robaron prácticamente pero nunca quisieron denunciar ahí está también el detalle estos son temas de estafas hay más hay otros temas hay otros mensajes que nos están solicitando información tenemos para darle la información me parece importante nos piden el teléfono de la línea de la vida porque quiere ayudar a un familiar mire usted puede marcar el 911 siempre por si se le olvida este tipo de información es una emergencia de este caso marque el 911 y lo enlazan pero el número es el 808223737 el número de la línea de vida o 911 va muy rapidito el 911 marque usted y va a recibir la ayuda o ahí lo enlazan con quien puede ayudarlo 6 con 48 de la mañana nos vamos un corte comercial va rapidísimo el tiempo esta mañana de martes vamos al corte y volvemos la alegría está el mediodía entre dos con frescura llevamos a ustedes los temas que nos orientan y divierten un programa hecho para usted entre dos de lunes a viernes a las 2 de 30 del mediodía tenemos una cita y los sábados más tempranito nos vemos a las 11 de la mañana en Tele Saltillo la tele diferente la historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo nosotros se las contamos ubicado en la esquina de las calles Bravo y Juárez encontramos el recinto Juárez una de las edificaciones más antiguas de la ciudad pues data del año 1635 más antiguo incluso que catedral la casa que habitó el Benemérito de las Américas en 1860 en su paso por la ciudad Tele Saltillo la tele diferente no te puedes perder ser humano todos los sábados a la una de mediodía aquí por tu canal diferente Tele Saltillo canal 10.1 de televisión abierta ser humano es un programa de concientización humana donde tocamos temas de interés social y de reflexión recuerda sábado a la una de mediodía por Tele Saltillo tu canal diferente nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno las noticias de mañana antes de dormir de lunes a viernes a las 9 de la noche Tele Saltillo la tele diferente con el confinamiento del COVID-19 si te encuentras en una situación de violencia y sientes que tu hogar no es seguro recuerda que puedes buscar ayuda tú tienes derecho a vivir una vida libre de violencia a pesar de la pandemia en el Instituto Coahuilense de las Mujeres y en los Centros de Justicia y Empoderamiento seguimos disponibles las 24 horas acércate llama al 911 o bien escribe un mensaje a través de redes sociales mereces sentirte segura fuerte Coahuila es dilemas morales circunstancias límite es el dilema ético que en el transcurso del programa tendrá que enfrentar y resolver cada una de estas mujeres en cada capítulo una historia mujeres al límite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Tele Saltillo la tele diferente desde muy temprano la gente quiere saber lo que pasa en su comunidad de una forma diferente con la verdad y el bien común como ideas rectoras del periodismo con un respeto por los derechos de la audiencia a estar informada despega con Chuchuy de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Tele Saltillo la tele diferente y ya estamos de regreso aquí en Telestoc la motetino con toda la información del pronóstico del tiempo que va a suceder durante el día de hoy en la región sureste bueno la probabilidad de llueva va a estar presente entre un 50 a un 70% temperatura para el día de hoy en la región sureste bueno se espera que estemos presentando entre 28 y 31 con mínima de 17 a 19 condiciones bastante agradables pero por la lluvia podrían verse un poco más complicadas durante el día en cuanto a las condiciones que vamos a presentar en la ciudad de Saltillos espera que alcancemos el día de hoy 28 mínimas de 18 vientos de 21 kilómetros por hora a seguir el pronóstico del tiempo le reitero tome precauciones al salir de casa la lluvia continúa y ya generó estragos obviamente pues los encharcamientos de agua podrían generar algún accidente así que tome su tiempo para llegar hacia donde tenga que pues desplazarse durante esta mañana continuamos con más de nuestro lado de este gracias Janet 6 con 53 más mensajes les damos respuesta antes de despedirnos nos están pidiendo número de teléfono para reportar luminarias para pedir también topes son varios de luminarias de diferentes colonias gracias por su atención y tenemos el teléfono de servicios primarios para que usted sí tenemos un teléfono es el 844 415 8529 es el de trámites ahí en el gobierno municipal o si no el 844 416 97 93 también ahí lo están atendiendo en el gobierno del municipio que es donde puede usted pedir estos servicios la reparación de lámparas o bien al 042 atención ciudadana y también la apuesta de tope si son necesarios ahí está también tenemos reportes de apagones en la colonia teresitas y en la colonia misión cerritos también en la satélite sur hay apagones esta mañana nos acaban de informar hace apenas unos minutos dos tres minutos para que tenga usted sus precauciones también si está en casa no se preocupe no es cosa suya sino que pues un apagón general es en general debido a las condiciones del clima saludos para Mario Alberto desde Saltillo gracias por vernos Mario Alberto hay un reporte también donde nos están mandando la fotografía dice mucha maleza en las banquetas calle Severino Calderón entre Leopoldo Villarreal y José Rodríguez en la colonia Los Maestros que multen a los dueños de las casas propietarios el municipio no hace la limpieza de esas calles gracias por su reporte más mensajes Rosalía nos estaban pidiendo por acá también el teléfono de donde pueden reportar a un niño que está siendo abusado que está siendo golpeado estaba por acá el teléfono de la PRONIF ya se me perdió pero por acá lo tenemos ahorita se lo paso antes de despedirnos el teléfono de la PRONIF para que hagan el reporte ahorita se lo mandamos con muchísimo gusto al número de WhatsApp de donde nos haya reportado porque ya se me perdió entre todos los mensajes que tenemos por acá que muy amablemente nos hicieron llegar esta mañana agradecemos con su preferencia como todos los días y es el momento de que ya nos vamos nos despedimos oiga pero sabe que Chuchuy como siempre tiene excelentes temas y hoy tiene un invitado muy especial va a estar por acá el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez así que es con Chuchuy nosotros nos despedimos con estas imágenes las del clima estaba usted viendo hace unos momentos como se encuentra la entrada y salida de la colonia ciudad mirasierra gracias por su preferencia nos vemos el día de mañana con precaución bendiciones y márchate no llames amor a tu hipocresía no me digas nada el tonto aquí he sido yo me dañaron rosa tus espinas lluvia lluvia tus besos fríos como la lluvia lluvia que gota a gota fueron enfiando mi alma mi cuerpo y mi ser manos frías como la lluvia que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel ahora tengo que olvidar ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como está pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo hola soy Francisco Tobias y todo buen saltillense debe de saber que la primera transmisión de un canal de televisión en esta hermosa ciudad de Saltillo fue con la película el último cumple con Sarita Montiel el 28 de septiembre de 1968 yo soy de Saltillo es un hombre diferente esos que necesitamos Edgar Javier Suazua el nuevo conductor de Telezócalo Vespertino de Telezócalo Vespertino de Telezócalo Vespertino de Telezúcalo Vespertino